Tiene la palabra el diputado José Luis Ricardo. Muchas gracias, señor presidente. Quiero pasar a hacer el informe del proyecto de ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Quiero destacar que hoy, por una feliz coincidencia, es el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia y que además una científica argentina, la doctora Alicia Dickenstein de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, ha recibido un reconocimiento internacional por las mujeres en la ciencia. Con lo cual nos unimos en felicitarle y en congratularnos como argentinos por este reconocimiento que es extraordinario que ha recibido 5 mujeres en el mundo en este año. Y esto tiene mucho que ver también con lo que discutimos y con la voluntad de esta ley. Bueno, hoy nos convoca un debate que había quedado tan necesario como urgente, que había quedado... Sí, por favor, pido un poquito de silencio. Yo creo que va a ser un tratamiento bastante ágil, pero ha sido el trabajo de muchos meses, de todos los bloques políticos, por eso creo que vale la pena que nos escuchemos. Gracias. Nos convoca a un debate que es tan necesario como urgente. Este debate quedó sin resolver en la larga noche del 30 de noviembre y el 1 de diciembre, y creo que afortunadamente hoy podemos estar saldando esto, que es una expectativa muy importante de todo el sistema científico en su amplia expresión, tecnológico y de conocimiento de la Argentina. Y es nada más ni nada menos que establecer una política de financiamiento sustantivo, progresivo, para este sistema cuya organización ya está en la ley 25.647, sancionada en el año de septiembre del 2001, no muy oportunamente. Necesario porque, como digo, es imprescindible establecer previsibilidad, certezas que aseguren el crecimiento, el fortalecimiento y la expansión progresiva de este sistema en toda su complejidad. Y urgente porque quizás como nunca antes, toda la humanidad, todas las argentinas y argentinos, estamos a la expectativa de los logros de nuestras científicas y científicos para poder derrotar la pandemia que nos asola, de nuestros médicos, de quienes desarrollan vacunas, test, tratamientos, los que están en la primera línea y los que están en la retaguardia. O sea que esto nos ha puesto a toda la humanidad de una forma muy patente sobre la necesidad de sostener, fortalecer y promover la ciencia, la tecnología, la innovación y la transferencia de ese conocimiento para una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos de nuestra patria. O sea que trabajamos, esto fue el resultado de muchos meses de construcción, de consensos, de trabajo elaborado, que voy a pasar a resumir. Y creo que es un momento importante. Quizás nos podemos atrever a llamarlo histórico porque es la primera vez que vamos a hacer una ley en la Argentina que establezca una previsibilidad y además creo que se le suma la importancia que ha sido el producto del trabajo del consenso político y eso creo que le da una calidad especial de todos los bloques políticos, de los bloques mayoritarios y de los bloques minoritarios. Esta ley que vamos a votar se construyó sobre la base de los dos proyectos que se ven, el proyecto de cabecera que me ha tocado encabezar junto con otras diputadas y diputados de Juntos por el Cambio, la diputada Austin, a Jules y Polini, más en base y otros, muchos más, y sumado al proyecto que posteriormente se sumó a la comisión de la diputada, encabeza la diputada Bernaza, las diputadas Massim, Muñerra, Scheperge Cohen, Incaliba, Landrycini y muchas otras diputadas y diputados más. Pero fundamentalmente, además de nuestras voluntades, nuestras iniciativas de los bloques, es muy importante resaltar que pudimos en el medio del desarrollo de la pandemia desarrollar un proyecto de consulta muy amplio con todo el sistema científico y tecnológico argentino, responsables de las provincias, exfuncionarios del sistema científico tecnológico, tecnólogos científicos de áreas de base, con la participación de decenas de especialistas que además representaban a un colectivo de todo el sistema de miles o cientos de miles de actores. Y se hizo en una forma participativa, equilibrada, estuvimos más de dos meses trabajando sobre esto y además sus aportes fueron muy importantes para el dictamen final, el proyecto final, porque todos sus aportes ayornaron mucho, extraordinariamente, para que tuviéramos un mejor proyecto que las iniciativas propias de los diputados. Y quiero agradecerles y reconocerles y ojalá tengan el tiempo al final para, digamos, nombrarlos a todos, pero les voy a pedir luego que los incluyamos en la versión taquigráfica a todos los participantes. Bueno, partimos de la ley vigente de ciencia y tecnología que organiza el sistema, una ley sancionada en el año 2001, extremadamente oportuna en términos de diseño, planificación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que establece ya una articulación integral de todas las partes, de la existencia del Gabinete Científico Tecnológico, el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, CICID, y la necesidad de elaborar un plan nacional. Pero sin embargo, para avanzar en el... Esta es la ley que tenemos hace 20 años. Sin embargo, para avanzar en la consolidación del sistema, es necesario no sólo un aumento inmediato de la fuente de financiamiento, sino corregir los vaivenes que hemos tenido durante décadas. O sea, el financiamiento del sistema científico argentino durante dos décadas ha mostrado a veces picos de buen financiamiento, caídas, ha seguido los vaivenes de la política y la economía, y un sistema científico-tecnológico no puede prosperar con ese escenario de imprevisibilidad. Y a lo más, nos hemos mantenido, digamos, en términos promedios, constantes durante mucho tiempo. Entonces, estas discusiones de la necesidad de mejorar el financiamiento del sistema ya habían quedado reflejadas en las discusiones del Senado que se habían dado con el proyecto Perotti. Muchas de las cuestiones, no exactamente en la forma, pero que fueron tenidas en cuenta. Es decir, todo este proceso fue con una amplia participación y consenso. Esto, el financiamiento que tenemos actualmente nos coloca muy por debajo de los niveles de los países centrales. Y el proyecto, en líneas generales, a veces solemos escuchar que Israel tiene el 4,54% del PBI, en ciencia, tecnología e innovación, en Brasil el 1,26%. Tenemos que revertir esta imprevisibilidad y esa es la decisión política que hemos tomado, ambos bloques políticos, con nuestros proyectos y con la voluntad de lograr un consenso. El proyecto, para ir en líneas generales y luego en algunas particulares, tipula una serie de metas y objetivos. Básicamente, el primer objetivo es establecer una curva de financiamiento en términos del PBI que nos lleve del actual 0,28% del PBI al 1% del PBI en el año 2032. O sea que básicamente, en el término de una década, el acuerdo es triplicar, más que triplicar el financiamiento actual. Si consideramos que el PBI actual de la República Argentina es del orden de los 420.000 o 430.000 millones de dólares, estamos hablando de alcanzar un financiamiento anual de casi 4.000 o más de 4.000 millones de dólares al año 2032 y que sería acumulado en una década la inyección de prácticamente a 15 a 20.000 millones de dólares acumulados en la década de financiamiento, de sobrefinanciamiento, si los números del PBI fueran los actuales y por supuesto siempre confiamos en que la Argentina va a salir adelante, vamos a poder salir adelante y además esto se va a ir apalancando. Entonces, ese es el primer objetivo. Respecto de... Pero tiene otros componentes muy importantes que quiero señalar. Una es la voluntad federal de esta ley, es decir, 20% del incremento anual, de las diferencias incrementales anuales van a ser destinadas a las provincias y va a cobrar el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología un protagonismo en la distribución de esos fondos para, digamos, reducir las asimetrías en el desarrollo federal de la ciencia y tecnología. Eso va a ser un elemento muy importante para un desarrollo integral que a veces no se da por el grande peso de los grandes centros urbanos. También nos dejo un mandato claro respecto de la inversión privada, porque debo aclarar cuando hacemos comparaciones entre nuestro presupuesto en términos del PBI y los números internacionales, que los números internacionales incorporan la inversión pública y privada acumulada, cuando decimos que Alemania tiene el 2,9% del PBI destinado en ciencia, tecnología e innovación, es la inversión pública y privada. Y en todos esos casos la inversión privada supera a la pública, hace 70, 30 o 60, 40. En el caso de la Argentina estamos al revés, la industria privada invierte el 23% y el Estado hace el mayor esfuerzo. Por lo tanto, no sólo hay un mensaje muy claro respecto del consenso político en destinar 1% del PBI en una década, sino que nos va a quedar, obviamente, más allá de la ley de economía y conocimiento, la tarea de diseñar, como la propia ley lo dice, los instrumentos de ley, las iniciativas para apalancar el esfuerzo público que es el esfuerzo de los argentinos en una Argentina que tenemos muchas otras necesidades y que por lo tanto es necesario para el desarrollo integral del sistema. Hay ejes transversales en la ley que son muy importantes destacar. La cuestión de género, por ejemplo, tiene un claro mensaje respecto de la perspectiva de género, es la política de inclusión y no discriminación. La necesidad de trabajar en la mejora de los salarios de los científicos y la científica, hay un mensaje claro, y la jerarquización de las y los investigadores. Los procesos internos, la optimización de todos los procesos burocráticos que aportan transparencia para que rápidamente el financiamiento genere un impacto en el sistema. Esto tenemos una deuda en la Argentina. La matriz productiva, la promoción de una mayor diversificación de la matriz productiva que impacte la generación de divisas sobre exportaciones con alto valor agregado de conocimiento. También en el establecimiento de líneas de financiamiento y proyectos de actividades prioritarias que impacten en el sistema productivo. Hay una definición muy importante que es en el artículo 1. declara sede de interés nacional el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Y esto es un claro mensaje de la importancia que este Congreso y la política argentina le da en el desarrollo del futuro de nuestra economía, de nuestra equidad, de la generación de trabajo al sistema científico-tecnológico. Además, hay un componente muy importante. Que los objetivos de esta ley se incorporan, deben incorporarse a los objetivos del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Como dije recién, la ley marco del año 2001, la ley 25.647, establece, crea los organismos, Gabinete Tecnológico, Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, SICIT, pero además establece la obligación de desarrollar un plan y las comisiones respectivas para desarrollar el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Plan que debiera acompañar el presupuesto nacional como un anexo todos los años. Y que por alguna razón, hace 20 años que tenemos una ley y este dispositivo que es virtuoso no lo hemos podido potenciar. Entonces, este proyecto de ley, primero, como resultado de los consensos políticos, y me consta la voluntad del Poder Ejecutivo, quiero aprovechar además de saludar a un colega científico, Ministro Salvareza, que está aquí, que acabo de ver que llegó, y quiero hacer una observación que es importante. Diputado, si me permite una breve interrupción, porque me están reclamando que lo dejé pasar 4 minutos y medio, no es que se pasó 4 minutos y medio. ¿Cuál es el tiempo de informe? No, sino que el diputado Ricardo, a diferencia de lo que pasó con los otros dictámenes, no comparte el dictamen, después viene la diputada Bernaza... Claro, como autores, digamos. Exactamente, habla él por el dictamen de la Comisión. Soy miembro informante, digamos, sin perjuicio del consenso político que atraviesa esto, pero lo estoy haciendo como miembro informante. Por supuesto, como autor del proyecto no voy a hacer uso de la palabra, Presidenta, para agilizar todo esto. Pero quiero terminar el tiempo de informe y decir esto, hablaba del Ministro Salvareza que está presente y las responsabilidades que nos competen, estamos en partidos políticos diferentes, pero fuera de eso compartimos el sistema científico hace muchísimos años y ambos en la responsabilidad que nos competen en estas circunstancias, sabemos la necesidad, sabemos la expectativa que tiene el sistema científico, la necesidad de establecer una política de consenso en una ley que la saquemos a gusto de cada uno de los autores. Y eso ha sido posible quizás por esa buena coincidencia de saber y de conocer desde distintas perspectivas políticas que esto debe ser una política de Estado, estamos dando un paso importante. Sabemos que, y hasta en nuestros proyectos, éramos más ambiciosos, sabemos que en el propio sistema, como lo han expresado muchos colectivos investigadores, a lo mejor hay más expectativas, pero este es el resultado del consenso político. Y hablar de triplicar, o más que triplicar, el presupuesto en una década, en valores constantes, en términos del PBI, es un paso importante, sumado del consenso que lo subyace. A raíz de este consenso político, también vamos a poder participar como bloques políticos en la construcción del plan de ciencia y tecnología, un plan que me consta que el Ministerio es consciente que es necesario elaborarlo y acompañarlo y sumarlo al proyecto de presupuesto tal como lo dice la ley 25.647, pero que no lo hemos hecho, necesitamos potenciar esa estructura de organismo y el financiamiento es un componente esencial para recuperar la credibilidad, el estímulo a los jóvenes investigadores, a las jóvenes investigadoras que están allí y sabemos cómo dedican su vida a este sueño que es, bueno, desde el conocimiento tener un país más justo, un país con mejor calidad de trabajo, con mejor distribución de la riqueza, todos los objetivos que están en definitiva expresados en nuestra Constitución. Y por último, quiero decir que el Congreso va a tener una participación decisiva porque va a... el Poder Ejecutivo deberá elevar conforme al Plan Nacional de Ciencia y Tecnología presentado con el presupuesto y las inversiones que eso implica y la distribución, deberá anualmente informar a las comisiones del Congreso porque creemos y llegamos a la conclusión de que una política de una Argentina que destine 1% del PBI, que son esfuerzos del pueblo, debe ser abonada, debe ser ayornada, debe ser revisada permanentemente. De manera que el Congreso va a tener un rol muy importante en el desarrollo porque anualmente va a poder y va a deber revisar y estudiar la ejecución real del Plan de Ciencia y Tecnología y de estos recursos que son muy importantes que se van a volcar al sistema. El sistema del que estamos hablando ya nos ha dado muestra de su calidad y es un motivo de orgullo el sistema científico argentino, esto no nos exime de las discusiones que tendremos que dar en términos internos del sistema para mejorar su funcionamiento, pero definitivamente confiamos y la historia nos avala de que vale la pena este esfuerzo público. Por supuesto, siempre se nos vienen a la memoria nuestros premios nobles que nos han legado el honor nacional alrededor del mundo, Adolfo Pérez Esquivel, Saavedra Lamas, como José, Leluar y Minstein. Pero también hay innumerables científicos contemporáneos que este Congreso ha reconocido. Tengo una larga lista de ellos que los voy a incorporar en la lista a los que hemos reconocido en distintas ocasiones aquí, que se despliegan en la Argentina y en el mundo de una manera muy virtuosa. Y finalmente quiero mencionar y agradecer especialmente a todos los actores del sistema que nos ayudaron a construir el texto definitivo de esta ley sobre nuestras iniciativas, a Mario Albornoz, a Daniela Castro, a Claudia D'Amico, a Nicolás Lavañino, Lucas Luchillo, Fernando Estefani, Agustín Campero, Mauro Carrasco, Erika Gines, Marina Lardone, Marcelo Ruggier, Eugenia Rosales, Graciela Siccia, Alejandro Díaz, Leandro Linarello, todos podríamos decir anónimos argentinos que están allí y que volcaron todo lo mejor de ellos de sus experiencias para que hoy tengamos este texto. Miguel Ponce, Gustavo Lugones, colega rector de la Universidad Nacional, Rafael Oriani, Adrián Bocnov, Augusto Salvato, un joven emprendedor, Mario Peccieni, Eduardo Dorkin, Sokolovki, Matoso, Armando Fernández Guillermet, Fernando Quintana, Guillermo Baudino y Susana Hernández. Todos ellos merecen que hoy los nombremos porque son los argentinos que nos dan el estímulo, que nos vuelcan de manera generosa su experiencia para que nosotros hoy podamos tener una ley que tenga consenso político y tenga consistencia y viabilidad política y económica. Así que para todos ellos, para los que están los colegas científicos, los que están en la trinchera de la lucha contra el COVID, en la primera línea, en la primera línea de atrás, para esos jóvenes que están en las universidades que necesitan un estímulo, para esos investigadores jóvenes, para los de todas las épocas, presentamos este proyecto, este dictamen, invitamos a todos los diputados y diputadas a avalarlo y a votarlo para que pase al Senado y sea ley muy pronto. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado. Gracias, diputado.